¿Realmente se cancela las perrerías de Mike? Esta es una incógnita que resolveremos en el video del día de hoy Ya que al haber bajado bastante su apoyo a esta increíble serie Se está dudando si habrá una tercera temporada A razón de esto, Mike decide hablar en un video que subió esta mañana, muy temprano la verdad Pero nos resuelve varias dudas, así que te pongo el siguiente clip para enterar un poco más sobre este tema Esto me lleva a las perreras de Mike temporada 2 Ha habido una gran baja de apoyo Yo entiendo que obviamente ya no es novedad Habéis visto muchos episodios Los últimos han tenido mucho texto Y entonces he estado leyendo comentarios por redes sociales Y muchos pues están diciendo que la serie pues que es un poco random Que se ha hecho también muy infantil Que el humor está forzado Que es sobre todo que es random y que el humor es forzado Y digo, loco, pero si antes en la temporada 1 literal en un episodio estaban yendo de camping Al siguiente estaban comiendo en casa Al siguiente estaban yendo al Burger King En el siguiente estaban cantando porque era un cumpleaños Y ahora que tenemos una trama en la cual pues presentamos como se llevan el exe con Mike Profundizamos en los personajes y sus pasados Conocen a Robin y a Kela Y se intentan fusionar no pueden Se van de vacaciones Se empiezan a entrenar Se empiezan a llevar bien Mike y a Kela Y me... No sé, a ver, yo por supuesto estoy abierto pues a escucharos, ¿vale? De verdad quiero que me digáis vuestra opinión sincera ¿Qué opináis? ¿Cómo está yendo la temporada? Si habéis dejado de verla, pues ¿por qué? Dejádmelo por los comentarios, ¿vale? Voy a dar corazoncito a esos comentarios tochos, ¿vale? Que de verdad ayuden Que sean críticas constructivas Que te digan por qué te gusta o por qué no, ¿vale? De verdad que los voy a leer Y me van a ayudar un montón para la tercera temporada Porque estamos con problemas Porque digo, es que no sé para dónde tirar Y sobre todo, por favor, os pido Si os gusta o os gustó en algún momento la serie Darle una oportunidad al final de la temporada, ¿vale? Vamos a lanzar el episodio 18, 19 y 20 Es la trilogía que cierra esta temporada Que os prometo que os va a hacer llorar de la emoción a muchos Bueno, en resumen Mike nos está pidiendo que le demos una oportunidad más A este final de la perrería de Mike Que seguramente, conociéndolo, no dejará hypeoso como siempre La fe es lo último que se pierde Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así, no olvides dejarme tu pedazo de like De suscribirte al canal De activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buena Y sin nada más que decir ¡Suscríbete al canal! Gracias.